Cuéntame, ¿qué pasó? Oye, pues ya ves que ayer fue Día del Padre y entonces Héctor Suárez Gómez puso un letrero, un mensaje para su padre y una fotografía en donde explicó Lo siguiente, en la familia jamás hemos celebrado el Día del Padre y de la Madre y ningún otro día que se nos diga que hay que celebrar. Pero lo que sí celebro y mucho es que mi papá está en su casa. Hoy celebro la vida. En la foto está la divina y atenta enfermera que se encargó de cuidarlo como a un padre. Gracias a todos por tantas muestras de cariño, gracias a todos los conocidos y no conocidos por hacerse presentes todos los días. Un abrazo a los que fueron a donar sangre. En algunas semanas más viene lo más complicado porque le tienen que extirpar a don Héctor Suárez la vejiga y la próstata. Y bueno, remato diciendo Héctor Suárez Gómez que admira la fuerza que tiene su papá. Entonces, bueno, pues hay que prepararse, recuperarse para las dos cirugías que vienen. Exactamente, suerte a don Héctor Suárez. Oye, felicidades al delantero mexicano Javier El Chicharito Hernández. Ya es papá. ¡Bravo! ¡Bravo! Bonita la foto, ¿no? Gosteó Noah, que es el nombre del bebé. Muchas felicidades. Nació el 16 que fue ayer. Y esta mañana a las 12.15 nació, es su esposo de la esposa, nuestro hermoso bebé Noah. Nunca había conocido un amor como este. Gracias, Chicharito, por la cuenta del Chicharito, por darme el mejor regalo que jamás haya podido imaginar. Los amo a los dos. Bueno, y ella se llama Sara Coa. Exactamente. Oye, no me gusta, el bebé está divino, pero el look del Chicharito, ¡ah, qué feo! No me gustan esos cabellos rojizos. Combina con la manta del bebé, pero... Pues mira, eso no importa. Mientras el Chicharito meta goles... Somos bien criticones, ¿por qué no? ¿Por qué me censuras y limitas? No, pero a mí no me importa el pelo del Chicharito. Con que el Chicharito meta goles y el bebé esté bien, el pelo es la de... Ay, no, es que también los hombres también tienen que cuidar su imagen, no solo las mujeres. Chicharito, tú sigues metiendo goles y tu pelo no me importa cómo esté. Oye... Acuérdate que el pelo, la fuerza, viene por el cabello. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.